Bueno, vamos porque hoy será un histórico día para el fútbol mexicano, ya que por primera vez se va a utilizar el VAR o lo que es el mismo, el apoyo de repeticiones para el árbitro, un pequeño camión en los estadios, tendrá todos los ángulos televisivos de la cadena que esté transmitiendo el juego, ahí dentro hay árbitros vigentes o exárbitros que tienen comunicación vía audífonos con el árbitro central y aquí queremos hacer todas las aclaraciones pertinentes, En qué casos habrá investigación y habrá una revisión, aquí están, los goles, si entró o no entró el balón o dar marcha atrás, a la decisión de la jugada, si la jugada viniera antecedida de una irregularidad como en el caso del fuera de lugar o falta previa, dos, en los penales para arrepentirse o marcarlo si el árbitro no lo apareció de primera para saber si es dentro o fuera del área la falta, tres, en las expulsiones, para aplicar tarjetas rojas que no vio o quitarlas, es la tres, si no se las voy diciendo, en la cuatro, confusión de identidad, por ejemplo, si un árbitro amonesta a un jugador que no realizó la falta, pues tendrá que ir al VAR para ver quién lo hizo, y cinco, en un incidente no visto por el árbitro, por ejemplo, una agresión que se haya dado en una zona lejana donde no se juega el balón, de esto ya lo sabe Cristiano Ronaldo, ¿se acuerda? Que fue el árbitro a ver el tema de Cristiano Ronaldo y le marcó la expulsión, esos son los cinco puntos más importantes, no es en cualquier jugada, así es que bueno, pues a ver cómo nos va el día de hoy en el partido de latas. Bueno, si el equipo de los gallos de Querétaro desea regresar a la liguilla deberá afrontar los últimos cinco partidos como le restan como si fueran verdaderas finales, vamos a escuchar al volante argentino de los gallos, Daniel Villalba. No pudimos cometer errores porque la tabla está muy pareja, entonces perdiendo puntos y un equipo ganando por ahí no aleja de la tabla, entonces igual hay que ir partido por partido, ahora tenemos la primer final que es con Cruz Azul y tenemos que ganar para seguir estando ahí entre los mejores ocho. Está en el lugar de calificación, en el octavo lugar, con 16 puntos, pero están emparejados con Morley Tijuana, así es que mucha suerte al equipo de los gallos.